1. Tato, 2. Elvis, 3. Sigala, 4. Luis, 5. Gustavo Santos, 6. Gustavo, 7. Neco, 8. Tony, 9. Rubén Pulido, 10. Raigo y 11. Jonay. En el banquillo, Gustavo. Feliz Oliver, 13. Jonay. 14. Dani Rodríguez. 15. Eduardo y 16. Juan Martín. Hasta última hora, pues, viendo a ver si podía entrar en el once. Gustavo Lamada, que hasta el final. Pero Sergio, el fisio, el doya Pineda, dice, bueno, soy lucero y le voy a poner las luces a Gustavo. Gustavo. Quiero que juegue porque es el hombre clave el que nos manda el equilibrio. Y este Tande, este equipo de Unión Deportiva, y ganando ya, habrán que ya no sufrimos. Y ahora, no sé cómo podrá estar la porra hoy. Pero hoy, conéctanos ahí con todos los televidentes, con los que tienes al ladito. Porque comienza el encuentro de tercera división Unión Deportiva. Galdar. Dentro de Gustavo. Gustavo buscando en eco. No hay fuera de juego. El novio fuera de juego para mí. Vamos a ver lo que dice Felipe. Al segundo palo, está solo Jonay. El tiro. Qué buena la jugada de estrategia. Ahí está Jonay. Balón al segundo palo, el cabezazo de Carlos Martín. El balón le cae a Raico. Intento de volea, que dio una lección. Él no nos quepa duda ninguna. Ahí está Raico. El cabezazo de Neco. El balón, que es el cabezazo de Carlos Martín. Ojo, que todavía sigue el peligro. La llega por banda. Ahora la despeja ahí en eco como puede. Va, lo que lo tiene Richard. Tranquilizar. Se tiene que tranquilizar. Puede ser palmero, hombre. No ha estado aquí el palo nada. Ojo, el córner. El balón al segundo palo. Tony, que no llega. El balón al larguero. Renovados saludos desde el Estadio Barrial. Un total comienzo ya de esta segunda parte. Y como están viendo ya en sus imágenes, se prepara un cambio en la Unión Deportiva Galdar. Va a entrar en el terreno de juego. David García. En los últimos partidos. La verdad que los minutos con los que está contando lo está haciendo bastante bien. Consigo marcar un gol antes posible. Para evitar nervios de última hora. Y a puerta comienzo esta segunda parte del balón que es para el Galdar. Sí, gala. Peñal se hace otra vez un asiento para el Galdar y para la Peñal. Está ahí, pero no está. No está. Está ahí, pero no está aquí. El problema. Tiene que estar aquí en presencia. No, ¿sabes lo que le hace falta a la marca? Por eso me lo dieron y se dice. Ese empujón. ¿Qué quiere que se lo demos nosotros? Ese... A ver... Pues no extendemos la acción ahora del jugador del tenis. Una falta clara y se queda protestando. Y se queda protestando, pero por eso ya. De la tarjeta es justa. Y además de la manera que le está protestando. ¿Protestando? ¿A ver dónde va y ahora? Por la María. Y aún le sigue protestando. La Peñal sería un toque porque hace falta más apoyo y más presión ambiental para que podamos estar mejor y sobre todo si no... No, la Peñal... Vamos a ver el córner, Jonay. Qué pena, Gustavo ahora no pudo enganchar el disparo. El vieja ver para Jonay. Bueno, el recorte de Jonay. El centro. El balón le puede caer a Eneco. Ya. La deja para Gustavo. Gustavo para Rubén Pulido. Rubén Pulido bien para David García. David García puede poner el centro. Avanza. Vamos a ver el centro. El remate de Gustavo. Luis que se hace con la pelota. Muy bien. En esta segunda parte estamos viendo que el Gárdal se volca, que el Gárdal quiere ganar el... Vamos a ver la llegada de Elby. Elby que pone el centro. Balón que queda suelto. Finalmente Luis se hizo con el balón. Juega para Sigala. Sigala para Jonay. Vamos a ver si Jonay en cara. La tiene para David García. La pared. Jonay que pone el centro. ¡Fuuh! El tagonazo Rubén Pulido. ¿Cuánta? Porque es el jugador que es el que está tirando. Vamos a ver Franci Falcón. Ahí está Franci Falcón. Se lleva el balón. O sea, buró mucho ahora Franci. Las 10. Derrota. Ahí está Raigo. ¡El tiro! Fue el balón que se marchó fuera. Sigala. Sigala que pone el centro. La caída de Rubén Pulido. Ahora labores defensivas. Bueno, se lo tiene Sigala. Y es día David García. Ahí está David García. Balón para Franci Falcón. No está fuera de juego. Franci Falcón. El balón que queda suelto. Gol. Gol. De Rubén Pulido para la Unión Deportiva Galdar. Llegó el primero en el 37. La jugada. El pase para David García. El balón para Franci Falcón. Con el tiro. Luis que no la pudo rechazar. Y llegó desde atrás Rubén Pulido. Para ser el primero. Hasta aquí duró. La defensa del Tenica. Se rompió la lata. Marco el Galdar. Marco quien iba a ser. Si no el Pijiji. Rubén Pulido. Que dependemos de Rubén Pulido. Pero la hija de Ramón que llegó. La del Félio Ramón. Llegó tu hija. Llegó la alegría. Y ahora en el día de resurrección. Ganó. Resucitó. En el último. Faltando siete minutos. Este partido lo resucitó. Y el día de resurrección. Ganó también en tres jornadas consecutivas. Gracias. 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 Gracias.